Buenas noches. Ramón Alberto, ¿cómo estás? Gracias por la... Nunca estás, eh. Estamos ahí con la ruptura que viene, tu nuevo libro, tu nuevo... Aparece, ya salió a los días hoy. ¿Qué nos trae la ruptura que viene? ¿Cuál es la genealogía de este libro? Es una genealogía muy simple. Yo he dado a luz varios libros que son cintes de artículos, conferencias, etc. Y estaba preparando, aunque fuera breve, un libro sobre, diría, la esencia de lo que creo sobre el país. Los editores me convencieron de hacer una compilación, Rando House, muy talentosa, de mis artículos, de mis entrevistas, de todo. Muy bien ordenada, creo yo, respecto de mi visión del país, desde el 99 hasta el 2007. ¿Cuál es la tesis que plantea la ruptura que viene? Bueno, yo parto del... del 99. Diría tres tesis. La primera es que México sí tuvo una transición. Claro, pues transitamos de una cosa a otra, pero no fue una transición democrática. Fue una coagulación oligárquica. ¿Coagulación oligárquica? Oligárquica. Esa es la tesis fundamental. ¿Cómo defines una coagulación oligárquica? Que finalmente, al debilitarse el Estado Nacional, se hizo una especie de alianza de las cúpulas. Arriba, que representa a Carlos Salinas de Gortari, que ha regresado a México, como el Chupacabras, que se le conoce. Felipe Calderón, yo no tengo ningún problema personal con él. Fui mis compañeros, negociamos juntos, reformas. Tengo muy buena relación personal con él, con su familia. Pero es un fracaso histórico, porque está reconociendo, no solamente que el Vester tiene más poder de él, sino que Carlos Salinas es el jefe de la clase gobernante. Ese es el problema que vivimos hoy en México. Primero, ¿de dónde viene? Tú y yo tuvimos una relación cercana, intensa, solidaria y más menos con Vicente Fouccio. Ni tú ni yo lo podemos negar. Nos falló a ti y a mí, pero sobre todo le falló al país. Vicente, finalmente el problema es cultural. El alto vacío, le llamé en un artículo. Me dijo antes de morir Adolfo Aguilar Cícer, la frase más bella que le oí. Él me reclamó que yo siguiera hablando con Vicente Fouccio. Yo estaba tratando de evitar lo peor, el desafuero, etc. ¿Y por qué te niegas a que yo hable con él? Me dijo, porque Vicente no existe. No existe, no es mi mundo. Pertenece a quien lo habita. La gran perversión de la transhumanidad, el me llamaba Vicente Fouccio. Y el mundo que estuvo detrás de él. De concupiscencia, de dinero a corto plazo, de desagunismo, ¿no? El libro de su mejor amigo se llama Asalto al Poder. Se le ha llamado Asalto, no digo transición democrática, ¿no? Reforma Nacional, algo, Asalto al Poder se llama.